Mujer, tienes nombre de primavera, de ti la vida viene como herencia, inspiradora, lira de poetas, eres el milagro y la inteligencia, fuente de amor, de besos y carecias, con el calor de tus manos abrigas y de sus entrañas nace la vida, marcas el rumbo mientras caminas, de Dios eres la creación más apreciada, la luchadora incansable en la tierra, lo más bello de la naturaleza, mujer, la mejor del planeta, que Dios te bendiga siempre, mujer única, amiga, hermana, esposa, madre, compañera. Un saludo fraterno de parte de su amigo Ángel David Roldán, Voice Over Latinoamericano. Gracias por ver el Gana News porque quiero que hoy nunca olvides mi voz Gracias por ver el video.